Estos son mis medicamentos que uso para controlar mi azúcar. Desde hace 16 años, María Félix lucha contra la diabetes tipo 2. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y las pastillas para el azúcar 6. Un padecimiento delicado que también puede llegar a ser muy costoso. Una parte me cubre la aseguranza, pero la otra parte la tengo que pagar yo. Más o menos, un poquito más de 200 dólares al mes, las tiritas para checarme el azúcar. Para ayudar a pacientes como María Félix, cuya cobertura médica no cubre el 100% de sus medicinas, el Condado Santa Clara anunció el programa MedAssist, con el que pagarían mensualmente las recetas para estos pacientes. Número uno sería el asma y los inhaladores que pacientes usan para el asma. Número dos sería la diabetes tipo 1 o tipo 2, donde el paciente recibe la insulina. Y número tres, inyecciones de epinefrina para aquellas personas que sufren alergias graves. Y hay cuatro requisitos para ser elegibles para este programa. Primero, ser adulto mayor de 18 años, vivir en el Condado Santa Clara, tener una receta que indique el medicamento que necesita, y no sobrepasar los ingresos anuales establecidos por el Condado. En el caso de una persona, sería no ganar más de 122 mil dólares al año, y para una familia de cuatro, no sobrepasar los ingresos de 251 mil dólares al año. Y si vi, si los gastos de todo aquí, aparte todo el medicamento que yo ocupo. María Félix cumple con los cuatro requisitos, así que comenzó a llenar su solicitud, la cual se puede hacer en el sitio web www.scvmc.org o llamando al teléfono 408-970-2001. Le atenderán en español. Básicamente va a ser un cheque que le mandaremos ya que sea aprobada. El dinero se entregaría en un cheque mensual. Pueden utilizarlo en cualquier farmacia y también son elegibles las personas indocumentadas. Es difícil y es triste esta enfermedad porque tener que depender siempre de una inyección. El programa podría beneficiar a unos 100 mil habitantes del Condado Santa Clara, una región donde más del 20% de los residentes sufre asma, diabetes o alergias graves. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.